El Comercio Histórico de Valencia 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 Que vendían el ungüento cañizares El ungüento cañizares de la famosa farmacia cañizares que se sigue fabricando y sigue existiendo pero en la avenida del puerto Ahora hablemos de los desaparecidos Hablemos de los desaparecidos ¿Cuáles destacarías? Esto fue una pérdida sobre todo una pérdida para el patrimonio de la ciudad Es que en lo que es patrimonio fabril prácticamente todos porque incluimos comercios incluimos fábricas Hablamos por ejemplo del patrimonio fabril que a veces es el gran olvidado Conservamos las chimeneas porque la ley habla de que conservamos las chimeneas de que las chimeneas deben conservarse pero nos cargamos la fábrica con lo cual hemos sembrado la ciudad de chimeneas descontextualizadas es decir, vemos vamos por una calle por ejemplo por el paseo de la Alameda y vemos una chimenea una chimenea aislada aislada de su contexto porque la fábrica no se conserva la chimenea sí, una verdadera desgracia Hablemos por ejemplo de los cafés antiguos durante finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX fue la era dorada de los cafés en Valencia por ejemplo el Ideal Room Lo tienes ahí y fue un café clásico de Valencia un lugar que durante la república fuese de conspiraciones y de encuentros y desencuentros políticos también fue el último lugar en el que fueron vistos algunos colaboradores que después desaparecían misteriosamente en circunstancias propias de esa época La parte de la decoración se mantuvo hasta hace bien poco Hasta hace muy poquito se conservaba una parte una parte de la decoración que bueno como desgraciadamente no está protegida pues hubo bueno quedó integrada dentro de varios comercios uno de ellos era una mercería después pasó a ser un café un café moderno y su propietario pues consideró que no convenía la imagen de su negocio y la destruyó es lamentable y hay que decir que tampoco cometió ninguna ilegalidad es una situación que nos ilustra sobre los problemas que tiene conservar el patrimonio comercial en Valencia ¿Qué pasará con el Metropol? ¿Qué pasará con el Metropol? ¡Ay! ¡Ay! Lo que las autoridades quieran que pase al final todo va a lo mismo lo que la administración quiera que suceda sucederá las franquicias están muy bien pero Gómez una ciudad donde todo el centro histórico sea igual al de otra ciudad y al de otra ciudad verdaderamente es terrible es una pérdida de identidad para la ciudad es una pérdida de patrimonio de patrimonio histórico de patrimonio etnológico también a veces nos olvidamos que un comercio y es algo que se olvida no es sólo el recipiente no es sólo el lugar es la actividad que se desarrolla en él son las experiencias adquiridas por los comerciantes es la idiosincrasia urbana que genera y todo eso se pierde también con el comercio histórico las confiterías han desaparecido las confiterías han desaparecido aquí tenemos por ejemplo Burriel tenemos algún ejemplo que se conserva por ejemplo la rosa de Jericó pero por ejemplo las confiterías clásicas de toda la vida aquellas en las que dependientes perfectamente uniformados atendían aquellas que servían en platos de cerámica está pasando la historia y ya ha pasado la historia la parte de abajo las tiendas es el siglo lo que tenemos abajo es el siglo valenciano está considerado está considerado por la metodología de venta el primer gran almacén de la ciudad no era un gran almacén como los actuales que tienen de todo no era un gran almacén generalista pero los grandes almacenes se definen por la forma de vender con una caja central y unos dependientes que son asesores que después remiten a la venta al cliente a una caja centralizada entonces es un sistema de venta diferente al comercio tradicional donde el comerciante atiende y cobra estos son el primer gran almacén por su metodología de venta este es un volumen sobre los comercios históricos de la ciudad me imagino que no están todos agotados ni son sí que son todos los que están pero no son todos los que están efectivamente lo has definido perfectamente esto no podía ser una enciclopedia porque hay que darle una salida comercial habrá una segunda parte lo intentaremos pero en esto nos tenemos que remitir al señor editor y lo que él considere conveniente de todas formas enhorabuena por el gran trabajo que habéis realizado y por recuperar todo ese patrimonio fabril y comercial de la ciudad de Valencia y recuperar la memoria a través de sus comercios muchísimas gracias comer querido